Bueno en este video les vamos a mostrar como poder inhibir un canal digital para esto hemos utilizado un repetidor de la marca Motorola DGR6175 para esto también utilizamos 4 radios digitales son DEP450 y un radio, otro digital, DGPR6150 lo primero que hicimos fue programar el repetidor para poder inhibir lo que es un canal vamos a inhibir un canal, vamos a hacer la prueba de que está funcionando en todos los canales ahí estamos viendo que en un canal digital programamos los 4 radios están funcionando, para esto le asignamos un ID a cada radio vamos a inhibir un canal de uno de los radios esto es para cuando alguien probablemente le esté dando mal uso al canal sabemos el ID de este radio y lo vamos a bloquear bueno aquí ya vemos que inhibimos el 20-15-1 este ya está inhibido, ya vemos que ya no enciende, lo vamos a apagar lo volvemos a prender y vamos a ver que no va a funcionar ¿esto por qué? porque lo tenemos inhibido ahí estamos peteando y ya el radio ya no tiene función ahora vamos a habilitarlo ahora ya está habilitado el radio, ya podemos hablar ahí ya está habilitado y esto lo podemos hacer con cualquiera de los 4 radios ahora vamos a mandarle un tono de alerta a cualquiera de los radios bueno ahí estamos viendo que ya le estamos mandando un tono de alerta al mismo radio los demás radios no tienen ninguna función, si quiere mandarle otro tono de alerta a otro radio ahí enviamos otro tono de alerta a otro radio ahí enviamos otro tono de alerta a otro radio ya estarían los 4 radios con tono de alerta ya estarían los 4 radios con tono de alerta ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer va a ser la activación del micrófono remotamente esto el usuario a lo mejor no lo puede saber pero pero nosotros lo podemos escuchar en este radio donde lo vamos a activar para esto vamos a activar el el veinte veinte quince uno lo lo programamos este a cuarenta segundos para que para que nos de su audio esto 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 ni siquiera ni siquiera hemos ni siquiera ni siquiera hemos presionado el PTT y esta activado esta función pues sirve claro para para cuando quieres escuchar a la conversación de algún de algún usuario y este sin que sin que el se de cuenta este vamos a activar el el otro el que tenemos allá en el área de ventas probablemente escuchemos audio se lo fuimos y lo y lo instalamos allá pero unas maldiciones no creo que sea nada mal 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 bueno ahí oímos una plática de mujeres bueno ahí oímos una plática de mujeres bueno ahí claramente bueno se escuchó fuimos y instalamos un radio en el área de ventas este ellos no se no se dieron cuenta solamente fuimos y pusimos el puro radio y nosotros digo nosotros lo pudimos activar desde aquí sin sin que sin que ellas se den cuenta podemos escuchar la conversación de lo que de lo que ellas este lo que ellas están platicando y no se van a dar cuenta el led va a seguir parpadeando como como hasta ahorita como podemos ver y eso fue bueno este es un pequeño tutorial la programación de cómo de cómo se le puede dar un pequeño uso a los radios mototurbo este cualquier pregunta duda aclaración a lo mejor no estaba bien realizado este video tutorial pero digo le explicamos ahí como como pudimos ok este pues hasta luego y espero sus comentarios bye bye